5 noticias que usted debe conocer. Asogata impartirá una charla de prevención de accidentes o físicos. Está pautada para las 4.30 de la tarde, este lunes 10 de octubre. Según el gobernador Freddy Bernal, 7 municipios de la entidad andina son los más afectados por las lluvias de la última semana. La entidad se encuentra en estado de alerta. Varios estados de Venezuela continuarán afectados por las precipitaciones y las descargas eléctricas. Esto se debe al paso de la onda tropical número 41, que se encuentra en el oriente del país y se dirige hacia el occidente. El portal Banca y Negocios reseñó que al menos se necesitan 140 dólares, que equivalen a 1.161 bolívares, según la tasa del Banco Central de Venezuela, para realizar la YACA este año. La bancada de petróleo recibió una propuesta de ley de medios de comunicación, donde presuntamente se busca democratizar en todos los aspectos, tanto los alternativos como los comunitarios. Recuerde visitar nuestra página web www.globaltvinternacional.com y desde el día de hoy la periodista Jenny Brasmata se une a nuestra planta. Pelará por llevarles a ustedes información objetiva, veraz y oportuna. Estas son las cinco noticias que recorren el mundo. El presidente Biden anuncia que el armagedón nuclear está más cerca que nunca y el uso de esta arma nuclear podría causar la destrucción del mundo. Antony Blinken alerta a la OEA el incremento de líderes antidemocráticos en América. Sostiene que rechacen de manera categórica estos sistemas de gobierno autoritario. López Obrador anuncia este viernes su nueva secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. El presidente de Ucrania pide a la OTAN lanzar un ataque preventivo contra Rusia con la finalidad de evitar el uso de armas nucleares. En espectáculos, Angelina Jolie acusa a su ex marido de golpear a asfixiar a sus hijos en el 2016 durante un vuelo a Francia-Los Ángeles, luego de que ella le solicitara el divorcio. Para más noticias, síguenos en nuestras redes sociales. Recuerda, somos Global TV Internacional.